Te la dejo a la suerte Así no lo hagas, no lo cortes No lo cortes, hazlo Mira O hazlo de lugar Se responde mis porques No lo cortes, hazlo No lo cortes, hazlo Mira Mis fríos, tus palabras Y las pastas en tu piel Que pierdo mar No sé qué hacer Ni relojó No sé qué hacer ¡Dime, Adame! no no qué no no y 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